El primero de los dos llamados poemas mayores de Luis de Góngora es la fábula de Polifemo y Galatea, escrita en 1612, salvo unos pocos retoques posteriores, y basada esencialmente en la versión ovidiana de la historia del cíclope, narrada en el libro 13 de las metamorfosis. Aunque don Luis combinó con la fuente latina su profundísimo conocimiento de la poesía italiana y española y su innata propensión al ingenio y a la originalidad. A buen seguro le movió, entre otras razones, la competencia con don Luis Carrillo, quien por aquellas mismas fechas compuso, dedicándola también al conde de Niebla, una fábula de Aziz y Galatea, más servil que la de Góngora a los detalles y a la estructura del modelo ovidiano. La fábula amorosa de la mitología clásica es la base del Polifemo de Góngora, pero aparece rodeada de motivos propios del elogio de la vida rústica y del contexto pastoril, piscatorio o náutico, manifestando en todo ello su relación esencial con las soledades. Pronto acusaron a Góngora de haber cambiado los modos de la poesía antigua, porque el Polifemo dislocó el sistema tradicional de los géneros y no era fácil decidir si se trataba de un poema heroico, por la métrica y por el modelo ilustre, lírico, por la excelencia e importancia de las escenas amorosas, o bucólico por la actividad cotidiana del cíclope y la recreación de motivos pastoriles. Pero también muy pronto se consolidó la fábula como un prodigioso ejemplo de poesía descriptiva. Como obviamente no es posible aquí un comentario completo de la fábula gongorina, veremos la capacidad de su autor concentrada en unas pocas estrofas que contienen parte de las descripciones de los dos protagonistas. Primero, el cíclope con su monstruosa envergadura. Es la octava séptima del texto. Un monte era de miembros eminente, este que de Neptuno hijo fiero de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, cíclope, a quien el pino más valiente, bastón le obedecía, tan ligero y al grave peso, junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado. La complicada sintaxis de la octava incluye un largo inciso que separa audazmente el demostrativo este del sustantivo cíclope, con una oración de relativo que ilustra y dentro de ella una expresión apositiva de Neptuno hijo fiero. Góngora llama a Polifemo monte eminente, elevado, sobresaliente. El símil de raigambre homérica se aplicó con frecuencia a los numerosos gigantes de la épica vulgar. Lo mismo sucede con la comparación del ojo único del cíclope con el sol, propuesta por Virgilio, apurada por Ovidio y reelaborada después en textos italianos. Góngora usó la metáfora en contextos muy diferentes, pero lo peculiar aquí es que se corresponde perfectamente con la analogía frente igual a orbe, basada a su vez en la polisemia del latín orbis, que es esfera de un astro y también órbita del ojo. El polifemo gongorino usa como bastón el pino más grande y robusto que encuentra, detalle mencionado en casi todos los poemas sobre el cíclope o sobre otros personajes gigantescos o de fuerza descomunal, como el Orlando de Ariosto. Pero en la hipérbole gongorina era tal el peso que soportaba el bastón cuando se apoyaba el cíclope que acababa doblegándose y sirviéndole tan solo como callado para regir el rebaño. A continuación describe el poeta el cabello y la barba de polifemo. Estrofa octava. Negro el cabello, imitador hundoso de las oscuras aguas del leteo, al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo. Un torrente es su barba impetuoso, que adusto hijo de este pirineo, su pecho inunda, o tarde, o mal, o en vano, surcada aún de los dedos de su mano. La mención del leteo, el río tartárico del olvido, es uno más de los elementos tenebrosos que rodean al cíclope y la insistencia del poeta en la idea de oscuridad contribuye a agudizar los contrastes con la próxima descripción de la ninfa galatea. Todos los comentaristas antiguos elogiaron la propiedad de la identificación de la barba de polifemo con un torrente que, en perfecta correspondencia con la anterior metáfora del monte, baja impetuosamente por el pecho del cíclope. La etimología de pirineo, del griego pir, fuego, monte de fuego, pone de manifiesto la pertinencia del epíteto adusto, tostado, quemado, cultismo de acepción típico del lenguaje gongorino. Estos elementos cultísimos se combinan en la poesía de Góngora con otros de carácter popular, pues en las tres formas adverbiales enlazadas por la disyunción parece haber aires de proverbio, que quizás recuerden las tradicionales tres pagas del refranero, tarde, mal y nunca. En las estrofas siguientes pondera el poeta la ferocidad y la velocidad de polifemo, enumera el contenido de su zurrón y pondera irónicamente sus virtudes musicales, pues este es el efecto que logra al tocar su zampoña. La selva se confunde, el mar se altera, rompe tritón su caracol torcido, sordo huye el bajel a vela y remo, tal la música es de polifemo. Así, entre fuertes aliteraciones, rompe tritón su caracol torcido y con un irónico y expresivo epifonema, tal la música es de polifemo, termina la descripción del cíclope, para pasar sin transición y con un opio contraste de recursos poéticos, retóricos y fonéticos a la descripción de la hermosa Galatea, de la que veremos sólo una octava, la número trece. Ninfa, de Doris hija, la más bella, adora que vio el reino de la espuma. Galatea es su nombre, y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es cisne de Juno. Polifemo adora a una ninfa, hija de Doris, la más bella que vio el reino de la espuma, el mar. Galatea superaba en belleza a todas sus hermanas y recibió ese nombre por su blancura, del griego gala, leche. En los versos siguientes, el poeta prepara el perfecto trueque de atributos que cerrará la octava, con verso bimembre y rima rica en el pareado. La vieja identidad, ojos igual a estrellas, se enuncia primero con una metáfora pura y después se invierte en los términos habituales de la relación. No se dice que los de Galatea parecen estrellas, sino que sus estrellas son ojos engastados en el plumaje blanquísimo de su piel. De modo que, con increíble agudeza, Galatea puede asimilarse al cisne por su blancura y a un pavo real por tener ojos en su plumaje. El modo más efectivo de decir que Galatea reúne los atributos excelentes de ambas aves es llamarla pavón de Venus y cisne de Juno, intercambiando las diosas a las que se asociaban. La fábula de Polifemio Galatea es un poema concluso y perfecto, lleno de maravillas como las que acabamos de ver, pero el mayor esfuerzo creativo de Góngora quedó sin culminar. Me refiero naturalmente a las soledades, que según parece iban a constar de cuatro partes. Serían, como dijo Pedro Díaz de Rivas, un erudito amigo del autor, la soledad de los campos, la soledad de las riberas, la soledad de las selvas y la soledad del yermo. Otras interpretaciones antiguas proponen las cuatro edades del hombre, las edades del mundo o las estaciones del año. Sea como fuere, parece clara la intención de lograr la total autonomía del lenguaje poético, dar una imagen completa del mundo natural y elaborar temas y recursos característicos de la época, el desengaño y la alegoría, por ejemplo. Pero sin atenerse, a diferencia del Polifemo, a ningún asunto ilustre, impuesto o sancionado por la tradición. El principal elemento que da sentido y cohesión al poema es la narración, en tercera persona, de las peripecias de un náufrago. La soledad primera estaba terminada en mayo de 1613, pues don Luis la envió, acompañada del Polifemo, a Pedro de Valencia, cuyas observaciones sobre ciertos pasajes llevaron al poeta a modificar la versión primitiva. El siguiente parecer fue el de don Francisco Fernández de Córdoba, Abad de Rute, que conoció parte de la soledad segunda. En ella debió trabajar don Luis, tal vez ya algo desanimado, hasta dejarla más o menos acabada. Pero después interrumpió la escritura de la obra y nunca la continuó. Autores de la talla de Lope de Vega, Quevedo o Juan de Jauregui combatieron el estilo de don Luis desde distintos frentes y con distintas armas, porque también las soledades desencajaron la división tradicional de los géneros. A pesar de las diferencias de detalle, los defensores de la nueva poesía tuvieron que echar mano de expresiones como obra suelta y arbitrio del poeta para poder defenderla a la luz de la teoría literaria contemporánea. La labor de los comentaristas acabó concediéndole al poeta cordobés el estatuto privilegiado de un clásico y Góngora se convirtió para sus partidarios en el Homero español y el Píndaro andaluz. En la próxima lección intentaremos entender por qué. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.